Hemos preparado brevemente el avance del nuevo episodio de, La promesa, para ti. Emir y Reyyan tendrán una noche maravillosa tras su magnífica noche de bodas, revivirán su momento más especial. Eventualmente, Emir dirá que nadie puede detener su amor y que pasarán tiempo con Reyyan al máximo. Emir pasará la noche en el barco, donde estarán solos, en lugar de en la mansión. Aunque Reyyan esté avergonzada, podrá entregarse a su esposo. Aquellos que deseen que Emir y Reyyan tengan un bebé pronto deberían disfrutar de nuestro video. En el nuevo episodio, Narin y Kemal estarán nerviosos, como si un inspector los estuviera siguiendo. Los dos actuarán cerca el uno del otro para evitar nuevamente un déficit. Cuando Kemal y Narin miren detrás de ellos, no verán a nadie. En ese momento, los dos se mirarán las manos fuertemente entrelazadas y se separarán como si estuvieran electrocutados. Reyyan se esforzará por complacer a Emir después de tener una boda más hermosa de lo que jamás imaginó. El dúo se sentirá como las personas más afortunadas del mundo y se comprometerá a no separarse nunca más. Mientras Emir y Reyyan caminan por la playa para ir al barco, encontrarán las botellas de deseos que arrojaron al mar en el episodio anterior. Emir estará emocionado de finalmente conocer el secreto que guarda Reyyan. Reyyan, por otro lado, tendrá dificultades incluso para tragar porque nunca pensó que lo abrirían y seguirá mirando a Emir con ojos llenos de vergüenza. Emir primero romperá la botella, tomará el papel en el que Reyyan escribió su deseo y comenzará a leerlo. Reyyan irá al barco sin esperar a que termine de leer y mirará a Emir con ojos emocionados. Después de que Emir satisfaga toda su curiosidad, se acercará a Reyyan, la besará en la frente y le dirá que cumplirá todos sus deseos de ahora en adelante. Emir y Reyyan se quedarán dormidos y se despertarán abrazándose después de mucho tiempo. Emir se despertará temprano y preparará un magnífico desayuno para la mujer que ama. Reyyan se sentirá como una princesa y comenzará a ser mimada por las intensas atenciones de Emir. Narin nunca podrá relajarse debido a lo que pasó anoche. Narin se quedará en la habitación todo el día para evitar hablar con Kemal. Kemal, en cambio, no será tan paciente como Narin. Irá constantemente a la habitación de su esposa para ver si se ha despertado. Narin eventualmente se dará cuenta de que no le queda ningún lugar al que escapar y acudirá a su marido porque no tiene más remedio que enfrentarlo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar informado sobre nuevos episodios. Adiós.